La situación que nosotros tenemos aquí, que le estamos haciendo un llamado a Domínguez Brito, porque queremos evitar un derramamiento de sangre. Aquí ha llegado una compañía que tiene lugar en una zozobra. Nos quitó un paso del río y ahora nos quieren quitar el paso donde nos comunica Maite García, donde está la policlínica, donde está la escuela, el liceo, que van 40 estudiantes. Y la comunidad es luchando por eso, a ellos han dividido la comunidad. En dos partes. Nosotros con su finca no tenemos problema. Que no abran el espacio, que el agua pueda bajar el río, porque no bajan animales ni bajan nada. Es lo único que nosotros queremos, evitar un problema, porque va a haber derramamiento de sangre. Aquí vienen, ellos tienen la justicia de aquí comprada. Aquí esta comunidad es el paso del río que ya el otro callejón ya no lo taparon. Y nosotros queremos a Domínguez Brito, que Dios tiene que mandárnoslo aquí, para que no haya un derrame de sangre en esta comunidad. Porque nosotros vamos a luchar y vamos a luchar y seguiremos luchando por este espacio de esos niños. Aquí cruzan más de 40 niños. 40, no, 60 y pico, muchachos, cruzan por aquí. Cuando te lo vean. Hablen algo, señor. Mire, le vamos a hablar respecto a esta carretera que nos une Guayuincito con Martín García. Los dueños de una de esas fincas quieren tapar el tránsito que nos une, como les repito, Guayuincito con Martín García. Y nosotros, bajo ninguna circunstancia, vamos a permitir eso. ¿Por qué? Porque ya ellos, por allá había otro callejón que uno se iba a bañar y bajaban los ganados a beber. Y una bomba que había donde todos los moradores de aquí, los agricultores, hacían su cosecha. Hoy en día no se puede hacer porque ellos se dieron la tarea de con toda su gravedad, de que su gravedad de cosas de riego que ellos están haciendo ahí, han dañado la bomba. Y eso no ha causado un daño, un daño fuertísimo, grandísimo. Lo cual es que nosotros no nos oponemos, porque para nosotros es bien, para nosotros es bien, para la comunidad que una empresa así venga porque es algo fructífero. Pero lo que no estamos de acuerdo con ello es que nos vengan a hacer daño, que nos vengan a causar daño a todos nosotros. Eso es lo único. Y en que tú me hagas, sobre todo, esta compañía ha venido de esta comunidad. Pensamos, yo me alegro que haya estado en la comunidad, porque pensamos que iban a traer trabajo, progreso, bienestar. Pero no hemos dado cuenta de que a través de que ha traído trabajo, muy poco trabajo a la comunidad, no ha traído más daño que trabajo. Tenían un paso, un lado abajo, ellos se han hecho dueños de ese paso. Eso hicieron un muro, en el medio del camino hay una laguna. Lo dejamos porque por ahí en verdad no era que transitaba tanta persona. Pero lamentablemente, este trayecto, este camino, nosotros lo podemos dejar. ¿Por qué? Permiso, ¿por qué pasa? Por aquí pasan 40 y pico de estudiantes diarios, aparte de la profesora, de madre de familia, que buscan el sustento de sus hijos de aquel lado del río que trabajan. Uno que cuando no hay agua viene aquí a buscar el agua, que lava, que se baña. Entonces, dígame, ¿cómo le permitimos a esa empresa? Nos hizo un muro primera vez ahí. Hombres y mujeres lo quitamos con pala. Esfuerzo. Tuvo que venir el medio ambiente, vino y nos dijo, ellos se comprometieron a nosotros que no iban a hacer camino, no lo iban a hacer hasta allá adelante con desagüe. No, solamente nos le tiraron un allante, un poquito de material y nos allantaron, pero aquí adelante nos dejaron el mismo problema porque ni el desagüe no lo hicieron. Ahora dicen que nos quieren hacer el muro. Vean la muestra, mira cómo ve ese muro y ve este muro. Si nosotros permitimos que nos hagan ese muro a ese trayecto, dígame, ¿por dónde van a pasar los estudiantes? ¿Por dónde nosotros vamos a tener acceso hoy a Martín García? Y yo no tengo problemas con el trabajo de esa empresa dentro de lo de ellos. Yo me opongo al muro de este paso, a este río y a esa desagüe que ellos no hicieron ahí, que nos lo pongan en la alcantarilla y no tapen eso. Eso es lo único que nosotros pedimos como comunidad. Porque no soy yo, somos nosotros como comunidad y con ayuda de la Junta de Vecinos. Eso es todo, gracias. Gracias. Gracias.